Una invitación a estudiantes de educación superior y las organizaciones juveniles hizo el Ceremi de Gobierno Luigi Chioca para participar de la décima versión del concurso Buenas Prácticas bajo el eslogan de la tolerancia a la aceptación, de la aceptación a la valoración por un camino de paz. El concurso busca promover el respeto de la diversidad y un mejor trato entre las personas a través de la mirada positiva de los jóvenes. La sociedad chilena es una sociedad extremadamente discriminadora, nosotros hemos visto situaciones en Iquique recientes y a partir también del terremoto, por qué no decirlo, vivimos situaciones de discriminación bastante poco amigables en nuestra ciudad, en nuestra región, por lo tanto claramente que se requiere de que sobre todo la juventud impulse un cambio importante en esta materia. Una realidad que bien conocen las estudiantes de servicio social, impulsoras de escuelas de reforzamiento social en la provincia. De ex vertedero en un hospicio y en el puente acá en Iquique, donde se da una discriminación constante por el tema de la pobreza, que es un tema que nos perjudica totalmente por el tema de la ficha de protección social y diferente discriminación que se da por el tema de acceder a la salud, que no se dan los medios, etc. Pobreza, diversidad sexual, migrantes, discapacidad, pueblos originarios, son muchas las temáticas que se pueden abordar. Discriminación sexual, hay mucha discriminación de género igual que se da en esta misma sociedad, es una sociedad machista, entonces al menos hay harto material para trabajar. Si bien el concurso es promocionado por la División de Organizaciones Sociales del Ministerio Secretaría General de Gobierno, también tendrá el apoyo del INJUB. Nos interesa que los jóvenes participen, se comprometan y con una cuestión muy positiva que es destacar las buenas prácticas en su ámbito donde se desarrollan, así que la invitación es a que los jóvenes se comprometan. Nosotros en esta región, según la última encuesta nacional de juventud, según lo decíamos la semana pasada, hay un 47% de los jóvenes que se han sentido discriminados alguna vez en la vida en esta región. Hasta el 22 de septiembre se recibirán en formato DVD los videos de tres minutos máximo de duración, los cuales podrán realizarse con cámaras amateur, teléfono celular, cámaras fotográficas, etc. Es más accesible para que los jóvenes puedan participar, todos tienen un celular o una cámara en que pueden trabajar, entonces es un medio más accesible que se puede trabajar. Respeto, aceptación e inclusión social, justicia e igualdad son algunos de los conceptos que los jóvenes podrán incluir en sus trabajos. Los seleccionados serán utilizados para fines de promoción de la diversidad y no discriminación y serán exhibidos en plataformas de redes sociales del Ministerio Secretaría General de Gobierno.